hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de transistor como están espero que estén muy bien yo estoy saliendo de un resfrío bueno saliendo no en realidad fue hace no sé tres días más o menos pero todavía tengo como la garganta con molestias en la garganta y la nariz también como tapada así que sepan disculpar la voz de hoy y vamos a continuar pero quiero ver o sea que usamos la vida de la mascota o es el compañero a ver si tenemos un no teníamos ya me había fijado no tenemos no tenemos biografía tal vez así que usarla en combate para qué que funcione o un transporte ok nos vamos de acá de esta zona me gusta que las escenas cambian como a un este un dibujo animado casi así que había luchado contra civil no tuvo dificilita la pelea esa qué me parece que lo que lo que se puede hacer voy a preguntarle por qué y tengo esta sensación que nos va a dar a saber incluso el fondo y lo de adelante también se repite un montón de veces siempre hay un poste con un pajarito ahí una gaviota no sé qué muy de de dibujos animados de caricaturas a repetir los fondos y demás ok hasta acá llegamos con el río tenemos al perrito a aseguró nosotras que a veces se rompe rápido a veces no wow son nuevos ok proceso no puedo invocar al perro tengo que invocar la antes no ok no pasa nada bueno podría cancelar en realidad pero bueno a no a este no porque esto lo va a hacer amigo así que no cancelar esto no está vamos a usar esto no tampoco que hago vamos a usar este eso no lo puedo matar en dos golpes si no se mueve del lugar obviamente bien 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 pegado está bien pegado qué hace eso que me saca foto o qué ajá lo dijo taking taking snapshots rv para alternar entre el usuario y el amigo ok le saco 75 no está mal no sé si me gasta mi barra también no una bar separada perfecto entre los dos lo vamos a matar podría ser listo por eso debería debería estar frito incluso el perrito junto a este es lo que cae y después se se autodestruyó genial 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 puerta trasera ok perfecto pero antes quiero ver por acá sí sí ahora vamos ahora vamos me recuerda ahora que ahora que lo pienso no sé por qué no se percorrió antes al remember me tener una voz hablando al teto del tiempo que la protagonista era nil y el que la hablaba era edge me recuerda mucho eso a ver sólo eso no sabes lo que estaba esperando pero no esto esto es una ilusión iuuu rebote se lo va contando tal vez hay un logro fun divertido no puedo atacar ni si quieren buscar a mi mascota bueno vamos a hacer 20 robots y ya está es posible que haya algún logro pero bueno después lo voy a investigar bien 20 a lo mejor el logro a los 50 o a los a los 100 que no tardaría mucho en llegar a 100 pero bueno es simple y yo así le era la que modificaba el cielo los colores del cielo y las nubes y todo eso por eso dice si está cambiando el sol que puede salir de acá nada es esto acceso denegado no disponible aún no disponible aún a esto debe ser como nuestro hub central y tenemos diferentes zonas acá a las que acceder prueba de velocidad ok prueba de velocidad 1 de 6 o tal vez son solamente pruebas de velocidad prueba de velocidad 1 de 2 ok es un lugar abierto nada más vacío funciones predefinidas instaladas elimina el proceso en 32 segundos son varios procesos pero debería poder no ah no tengo mis mejoras que paso donde esta la mejora de enamoramiento ah no tengo tampoco el de la I para moverme rápido tirada de velocidad ISF la gana de grazador listo bueno SA cae aquí yo ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! Al menos es práctica y nos dan experiencia. Música desbloqueada in circles. Música, ¿y dónde? ¿Dónde consigo la música? Porque en las opciones no hay lugar para escuchar música. Ok, ¿cuál es la puerta número 2? ¡Ah! ¡Bájate el reproductor de música! ¡Genial! ¿Cuál es la puerta número 2? Ninguna está abierta. Una disponible. Una disponible. O tengo que ir a la música, tal vez, primero. Última rama. Está cerca. Está en revisión. Mmm... No quiero avanzar en algo que... Tal vez no me deja volver, pero yo creo que sí. ¡Hola! ¿Qué es esto? Ok. ¡Ah! No puedo cantar yo. Ahí está. ¡Ah! No... 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 No tararea ni nada. Acá tenemos todo el soundtrack del juego, ¿eh? Bueno, todo. No sé si... pero... Podemos desbloquearlo, ¿no? Podemos desbloquearlo, ¿no? Dejarlo prendido. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a exterminar la última rama, entonces. Porque, eh... No hay ninguna otra puerta abierta. ¿Sabes? Es un poco desbloqueado, pero... Esto no es malo. No hay otra venta. No hay otra venta. Ok. Bueno, no sé. Puerta número 2 no existe. No hay. Tal vez, más adelante... Se nos habilita con alguna otra habilidad, o no sé qué. Vamos a darle 5 rebotes más a la pelota. Y nos vamos. Cada vez que venga acá, le voy a dar 5 o 10 rebotes, a ver qué pasa. Podemos ir. Bien. Volvamos a Cloud Bank. Todo es como lo que nos dejamos. Esperaba que fuera más como antes. Ok. Ahora sí podemos ir para todos los lugares donde queramos. Termina lo que sea. Ahí tenemos un poco más de... Noticias o algo de eso, ¿verdad? Sí, noticias o algo. Sí, noticias o algo. Eso lo hace. Pospuesto. Hammers contra clienteles. Se han pospuesto los esperadísimos playoffs de esta semana. Noticias candentes. Noticias candentes. No. 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 lo que piensa gracias a por eso porque hay moderación la perrito que si entra acá supuestamente se entendí bien se va a reparar mi habilidad que tenía antes la que se la que perdí cuando perdí una barra de vida digamos para mostrar limitadores del proceso spark función creo que ya se arregló esto son para agregarle vamos a desinstalar no sé cuál desinstalar aunque en realidad esto limitadores nuevos resistencia limitador efectivo cuando está en uso de procesos genera células con escudo al ser eliminado bonificación de nivel 2% bueno no entiendo qué es pero no puede detectar cobertura usar limitadores aumentan la potencia del proceso es como para como para hacer más difícil los enemigos a esta nota es como en bastión también había cosas similares este con pociones con altares a diferentes deidades y hacían más difícil la experiencia de juego por si querías un reto más difícil también consigue más experiencia y demás vamos a dejarlo porque no ahora que veo esto tiene unas barritas este tiene dos rojas bueno porque no entraría me parece tiene una 3 3 2 2 y esto es 4 que son las barritas que están a la izquierda no se dicen mem que es memoria supongo a ver no quiero es activar la del perro pero no lo quiero sacar es esta empresa y vamos a poner esta porque a ver no creo que la pueda no lo puedo poner en una ranura de así puedo en ranura a ver en realidad mejor ajándose a ver partículas spark en la trayectoria del usuario podría ser o se lo pongo el perro podría ser podría ser si vamos a dejar la que tenía ahí y espero poder a no poder porque está ocupados no voy a poder enamorarlos pero bueno vamos a ver qué pasa así y